El Parque de la Familia se enriquece con un espacio especialmente diseñado con juegos para niños que acuden a diario a este lugar tan significativo para Tuluá. La incorporación de esta área dedicada a los más pequeños no solo promueve la diversión y el esparcimiento, sino que refuerza la importancia de tener lugares adaptados para el disfrute de toda la familia en la comunidad. De verdad, desde hace mucho tiempo solicitamos esos juegos. En el Parque de la Familia hacían falta. Aquí vienen muchas personas de bajos recursos también, como también vienen personas que tienen su buen dinero, una buena capacidad económica para pagarle a los niños la montada en un inflable, en un brinca-brinca, pero también pensando en el bienestar de la otra comunidad, solicitamos a personas de buen corazón que nos regalaran estos juegos y de verdad fue posible que nos los dieran para acá, para el Parque de la Familia con residuos que son desechos al hecho. Son botellas de gaseosa desechables que de pronto decimos no sirven, pero se llevan a una parte, se les da un tratamiento y mira hoy en día el resultado. Nosotros como Asociación de Microempresarios del Parque de la Familia venimos trabajando de la mano con la Junta de Acción Comunal del Barrio Fátima y el Barrio Vitoria. Esto lo hacemos con qué fin? Con el fin de que las personas puedan disfrutar de este escenario aquí. ¿Qué hace la Asociación de Microempresarios? Nosotros damos un aporte de 10 mil pesos mensuales, con los cuales ayudamos aquí al mantenimiento del parque, hacemos bancas, compramos pintura y también nos apoyamos con las personas de Veolia que vienen y nos ayudan acá. Lo ideal siempre es tener este parque en condiciones óptimas. La vital importancia de mantener en óptimas condiciones el Parque de la Familia recae en la responsabilidad compartida de los padres y todas las personas que frecuentan este espacio, la contribución activa de la comunidad garantiza que este lugar siga siendo un entorno agradable y seguro para todas las generaciones.